TV Azteca puede quebrar, debe más de 63 millones a sus acreedores. Aquí te explico la crisis financiera con uno de los hombres más ricos de todo México. Las acciones cayeron y piden que entren a bancarrota, pero TV Azteca puede desaparecer. Si bien está pasando en Estados Unidos, hay que ver los fundamentos de TV Azteca. La relación entre sus activos y sus pasivos de hecho es saludable. Podemos ver que tiene más activos que pasivos. El problema es cuando relaciona sus derechos y sus obligaciones a corto plazo, a menos de un año. Y ahora sí tiene muchos más pasivos que activos a corto plazo. Y casi siempre los pasivos o la deuda se paga con las ganancias. Podemos ver el verde serían las ventas, pero las ganancias es lo naranja. Las ventas ha tendido a ser alcista, pero ha tenido pérdidas desde 2015. Aquí vemos la relación su ganancia. Recuerda que no todo lo que vendes es tu ganancia. Malos activos no es para nada sus pasivos. Y de hecho no estaban así, estaban súper bien. Nada más se endeudaron demasiado este periodo. Términos simples no va a quebrar. Lo más seguro es que refinancien su deuda o inyecten su deuda.